¡Vamos! 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 ¡Hola Karen! ¡Sakura Greetings from Columbia! En este momento ¡Estoy muy nerviosa! ¡Nerviosa! ¡Vamos a conocer a mi hermana! ¡Él te lo dice en inglés! ¡Vamos a conocer a su hermana! ¡Mi hermana! ¿Qué? ¿Qué pasa conmigo? ¡Yo no soy tan... ¡Venga, le presento! ¡Yo no soy tan brujita para el inglés! ¡Ay, usted ni quiere saber! ¡She is my sister! Sí, yo soy su hermana, pero no me... ¡She is cocinando! ¡Cooking! ¿Sopa? ¿Soup? ¿Cómo así? ¿Cooking? Entonces, por eso me levanté... ¡Sankoche en inglés! ¿Cómo dice Sankoche en inglés? No hay traducción. ¡Sankochein! ¡Jajajajajaja! ¡Eliza, deje las agullas! ¡Susana escuchar otro lado del mar! ¡Quité eso! ¡Quité eso, Juan Pablo, quité eso! ¡Está volando todavía! ¡Hasta ya!